¿Qué es la vida de los señores? No se hacían arrumacos delante de nosotros, pero se palpaba el cariño y reñirían, pero detrás. Y yo puedo decirlo ahora por los cinco continentes, con agradecimiento, y añadir, como me oísteis el otro día, que soy paternalista, que lo puedan decir tus hijos. Yo sé que lo podrán decir. Basta que le digas tú a tu marido, ponéis de acuerdo, una palabrica, y el que esté más sereno le dice al otro lo que sea, y después ya reñís. Reñís a solas a la noche, a solas cuando estéis en vuestra habillación, ¿verdad? Y veréis que sois una pareja de bobos y que el mismo dio para reñir. ¿Está claro? Ya está. Ahora, ¿qué más?